Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En este caso les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a hablar sobre la situación del GeoBray y algunos consejos que quiero darle para que eviten tener que actualizar a la última versión de iOS. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Con esta actualización ya no necesitamos parchar los tweaks para poder tenerlos en nuestro dispositivo, pero le quiero hablar de eso porque es muy importante para todos ustedes que quizás solamente tienen un dispositivo y están ansiosos por tener el GeoBray. Yo sé que muchos de ustedes están ansiosos de tener este GeoBray. Hace mucho que están esperando, pero lo que le quiero decir es que no intenten hacer nada de esto. Como ven, yo le he puesto algunos tweaks a este dispositivo, pero si en dado caso yo tengo algún problema o tengo que actualizar este dispositivo, yo tengo otro dispositivo que podré hacerle GeoBray en iOS 12.1.2 o cualquier versión de iOS que yo tenga porque tengo varios dispositivos y están en diferentes versiones de iOS. Así que yo les recomiendo a todos ustedes que no intenten hacer nada de esto, a menos que ustedes sean desarrolladores y sepan lo que están haciendo. Yo sé que tal vez muchos de ustedes dicen, pero si tú lo hiciste, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué tú no muestras un tutorial? La respuesta es simple. Si ustedes se ponen a hacer este método de instalar tweak manualmente y les llega a ocurrir un problema de que tienen que actualizar su dispositivo porque yo mostré un video de cómo instalar tweak manualmente, entonces después ustedes me van a echar la culpa a mí y yo no quiero eso. Yo mejor prefiero que ustedes esperen a la versión final de este GeoBray que ya esté estable, que tenga Cydia o Cile o cualquiera de los dos que vaya a tener para que ustedes no tengan que pasar este proceso de instalar tweak manualmente. A pesar de que es un proceso bastante tedioso, tiene mucho riesgo de hacer algo mal, de que ustedes quiten algún archivo, de que lo eliminen y su dispositivo se le quede en el logo de Apple. También ayer Apple dejó de firmar iOS 12.1.1 y iOS 12.1.2. Había una posibilidad de todavía bajar a iOS 12.1.1 con la Beta 3, pero también esa versión ha sido dejada de firmar. Así que no hagan nada que le pueda causar que tengan que actualizar su dispositivo. Por eso hago este video. Yo mostré en mi Twitter que tenía este dispositivo y con algunos tweaks y muchos de ustedes se volvieron locos que hicieran un tutorial y todas esas cosas. Por eso estoy haciendo este video ahora, porque no voy a hacer un tutorial hasta que no salga este GeoBray para el público. O sea, que ya no esté en fase beta y que tenga Cydia, que ustedes puedan instalar los tweaks directamente de este Cydia. Así que espero que entiendan. No es que yo no quiero hacer un tutorial, pero prefiero no hacerlo porque después no quiero reclamo como ha pasado antes. Así que yo prefiero no hacer nada de esto. Así que mi recomendación, yo sé que hay muchos videos en YouTube que enseñan cómo instalar tweak y todas esas cosas. Mi recomendación es que no traten nada de esto, a menos, como le dije, que ustedes sean desarrolladores y tengan conocimiento de lo que están haciendo o tengan otro dispositivo como yo que quieran tratar y inventar, como se dice en mi país, a ver si le funcionan los tweaks. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya ayudado y que me entiendan por la cual no le hago un tutorial de cómo instalar los tweaks. Si te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.